La B. ¿Qué es la B hoy para ustedes? El significado se lo dimos nosotras y para mí la B ya es ventino, nada más. Empezaron princesas y yo creo que como la adulta responsable les quiero decir que lo que más me llena de orgullo de ustedes es que se conservaron princesas todo este tiempo. ¿Alguna vez pensaron cuando grabaron esos videos o ese video que iba a pasar esto? No, 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 no. O sea, creo que... Pero creo que eso es lo lindo de estos nueve años. Nunca nos esperamos nada de lo que nos pasó durante nueve años. Así empezamos y así terminamos, sorprendiéndonos todos los días con cada noticia, con cada acontecimiento, con cada premio, con cada número. Pero creo que no, no lo esperábamos. De hecho, a veces ni siquiera sabemos en qué momento se pasaron nueve años. Si nosotras sentimos qué princesas lográbamos antes de ayer. Y este momento, aunque pues sí es muy triste, creo que nos ha hecho valorar muchísimo cada uno de los pasos de nuestra carrera porque me encanta. O sea, creo que gracias porque eso también a uno lo hace sentir como, pucha, hicimos las cosas bien, siempre fuimos súper fieles a quienes somos, a lo que queríamos hacer, a lo que queríamos decir y eso pues se vio reflejado. Entonces, de verdad, gracias y qué rico terminar con los que empezamos porque así ha sido todo este último trecho. Ha sido muy lindo volver a ver a toda esa gente con la que conectamos desde un principio. Yo creo que más que lo profesional es el tiempo que pasamos como amigas porque aunque el fin de Ventino no significa el fin de la amistad, pues sí, vamos a pasar mucho menos tiempo juntas. O sea, es lo natural. Nosotras, pues nos veíamos, yo creo que duramos nueve años viéndonos casi todos los días, ¿sabes? Entonces siento que va a cambiar esa dinámica y me va a dar muy duro también en los viajes porque uno, la vida del artista es muy solitaria pero en nuestro caso no lo era y teníamos muchos amigos que nos decían, ay, es que yo llego tarde al hotel y solo y me quedo como pensativo y triste. Acá era, o sea, cero espacio personal pero era algo que nos gustaba, de verdad. Yo me acuerdo cuando vivimos en México en las mañanas que Camila se bañaba y yo estaba en el inodoro porque compartíamos baño las dos. Yo iba a decir los viajes porque acá siento que cada una pues tiene su familia, nos vemos para cosas de Ventino y ya, pero siento que en los viajes sí compartíamos como familia. O sea, sí salíamos a comer juntas todas las noches, salíamos a estar juntas todas las noches, salíamos a conocer, creo que juntas conocimos demasiados lugares y creo que eso es lo que más voy a extrañar, o sea, es que en los viajes en verdad la pasábamos muy rico. ¿Cuál es el momento que más atesoran? El momento en donde terminamos de cantar el himno nacional en Barranquilla, que todas temblábamos y de verdad sentíamos que nos íbamos a desmayar, pero era como entre risa y llanto, creo que hubo risa y llanto, porque además habíamos salido de una noche en donde nos habían dado durísimo por Twitter y el sentimiento de que lo habíamos hecho y lo habíamos hecho bien, creo que ahí fue que empezamos a sentir, o sea, ya llevábamos un trechito, pero creo que en ese momento fue como una cachetada de esto es lo que se nos viene, y estamos juntas en esto y por eso digo que fue entre risa y llanto, porque es que siento que eso fue nuestra carrera, como un balance entre... ¿Qué está pasando? Literal. Literal, o sea, entre la risa y el llanto, reír para no llorar, pero en un buen sentido, sí, sí. Yo ir por la misma línea, porque obviamente creo que lo que más atesoro y porque lo dijimos todas, son los viajes, el vivir juntas, pero los sueños que no sabíamos que teníamos y cumplimos juntas, o los imposibles, porque de verdad esta carrera nos demostró que los imposibles no existen, nosotras madrugando para ir a la Casa Blanca sin tener nada que ponernos, porque no sabíamos que íbamos a terminar en esas, íbamos tres días a Washington, llevamos un jean roto, una sudadera y el vestido largo de esa noche, y nos invitan a la Casa Blanca y todas, todas, estoy viviendo la vida de Justin Bieber, no, es que ni siquiera. Y de verdad, ese momento en que estábamos, literal, caminando por los pasillos de la Casa Blanca, nadie sabía cuál estaba peor vestida, es demasiado absurdo, porque yo ahorita miro hacia atrás y es como, oigan, ¿ustedes tienen evidencia de eso? Porque es que si yo no veo las fotos, no me lo creo. Y son cosas que, no sé si hacia adelante se vuelvan a repetir, pero dentro de la carrera de cualquier artista es un absurdo, y creo que juntas logramos cosas que ni siquiera tienen sentido. Diez años atrás, se encuentran con ustedes mismas, antes de que empezara todo esto, ¿qué consejos se darían? Diez años atrás yo llevaba dos años, ¿cómo se dice esto de manera amable? Trabajando muy duro, para ganarme una beca, para irme a estudiar en Estados Unidos, me la gané, y algo en mí dijo, no te vayas. Y dudé tanto de mi intuición, y ahora, diez años después, yo siempre he pensado que las cosas no tienen un por qué, sino un para qué, y creo que le hubiera dicho a esa Camila, aférrate a esa intuición, no solo en este momento, sino en el resto de la vida. Creo que hace diez años, yo me hubiera dicho que me arriesgue, y que no tenga miedo. Siento que en general, creo que yo hoy estoy acá gracias a Olga, porque yo soy una persona introvertida, yo soy tímida, pero antes es que no quería que ni me vieran en pintura, y a mí siempre me ha gustado mucho la música, y Olga fue como la que me impulsó a hacer teatro musical y a hacer todo eso, y yo le decía, estás loca, tú como si te ocurre que yo me voy a parar en un escenario a cantar. No, y lo intenté por primera vez y me enamoré, entonces creo que sí es no tenerle miedo a eso. En medio de todo este trajín, del disco, de preparar los conciertos, ¿se han detenido a pensar quiénes son ustedes sin Ventino? Siento que ha habido muchas paradas en el camino, sobre todo en los últimos meses, porque esto era una idea hace unos meses, pero la última idea del estudio, la última salida del último álbum, pero todas estas últimas veces sí es como, ahora sí se acabó, y se acabó no un trabajo, sino un sueño, un proyecto de vida, una familia, muchas cosas que ni supimos cómo empezaron, y menos sabemos qué hacer sin ellas ahora que se acaban. Entonces yo sí lo digo que esto es como una relación, es una relación de nueve años, estamos viviendo una tusa, y así como cuando se acaba una relación uno tiene que mirarse al espejo y reconstruirse un poco y decir, ok, ¿quién soy yo sin esta persona? ¿Será que a mí sí me gustaba ver fútbol los domingos o solo lo hacía por acompañarlo? La B, ¿qué es la B hoy para ustedes? Bueno, visionaria sí y no, porque sí hicimos las cosas a nuestra manera, pero sin ver, no teníamos ni idea para dónde íbamos, pero aquí llegamos. Es chistoso porque, ay no, es que de verdad, al principio buscando un nombre, éramos cinco, pues porque igual, a ver, evidentemente empezamos siendo cinco, ahora somos cuatro, y le dimos un nombre, obviamente pensando en el cinco romano y pensando en que sí, éramos cinco, tratábamos de buscarle un significado porque era una palabra inventada, pero después de nueve años yo sí creo que el significado se lo dimos nosotras, y para mí la B ya es Ventino, nada más. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos. Amén. 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 Amén.